En el recorrido de la campaña Ocaña sin nombre por los diferentes sectores de la ciudad, son varias las circunstancias, casos y necesidades que conoce el personal de Azucar TV San Jorge de la comunidad. Es el caso de Dania Fernanda Cárdenas, una joven que reside en el barrio Simón Bolívar con su pequeña hija en precarias condiciones. No tengo apoyo de nadie, la señora que me deja vivir ahí y durmiendo, que ayer me regalaron una camita y esa agua se me mete mucho ahí, yo con la niña sola me da miedo por una enfermedad o algo, esa pieza así, húmeda, no tengo ni a dónde meter la ropa, porque yo la conocí a ella y ella me dejó meter acá y pues hice ese rechito de Simón, pero me mete el agua y todo eso. Dania manifiesta que no es beneficiaria de ningún subsidio del gobierno y que ha tratado de solicitar las ayudas que requiere, pero ha sido imposible. Y cuando estaba abierta la alcaldía no me la quisieron ni meter en familia, en acción y no tengo ayuda de nada. Hasta hoy que me regalan ustedes ese mercadito. Debido a las malas condiciones en las que se encuentra su vivienda, esta se ha convertido en una amenaza para su vida y la de su hija Daily Fernanda, quien ya fue víctima de estas circunstancias. Durmió ahí, al otro día resultó con eso como si le hubiera picado ahí una ropa y como no tengo dónde meter la ropa ni nada de eso, que me regalen una camita o algo para meter la ropa a la niña o que sea, que me ayude y comía y que muchísimas gracias por ese mercadito que sí me hacía falta porque no tenía que darle a la niña, porque ella es que a veces le regala la comida a la niña, a la muchacha que me ayudó a mandar el video. Todas las personas que quieren realizar donaciones pueden acercarse a las instalaciones de Azucat TV San Jorge o comunicarse a los números de contacto de la misma.